muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de carlos duty mobile como dije en el vídeo anterior y como hice la temporada pasada vamos a abrir todas las cajas que he conseguido en la season anterior vale la season número 4 hay cosas ahí que no necesitamos pero vamos a abrir todas vale aquí sólo podemos conseguir dinerito así que vamos a abrirla toda junta para que podamos conseguir cositas buenas o skin vamos a hacerlo de uno en uno aquí podemos ya conseguir skin no tenemos nada vamos a ir abriendo de uno en uno vale dinerito dinerito más dinerito más dinerito dinerito que no quiero vale una granada tío las skins ahora mismo de las granadas que me dan iguales vale no me interesan para nada más dinerito dinerito por doquier mucho dinerito al final no nos va a salir un carajo ya verás oh shit madre mía la k47 red triangle no me diga no puede estar duplicada eh no me diga que no me no puede estar duplicada eh que os mato tengo tantas skins que no sé realmente ya cual más se nido y cual no eh porque llevo jugando desde el día uno vale eh experiencia de armas llevo jugando desde el día uno sin faltar un día vale solo me ha salido tío voy a dejar este para el último vale voy a voy a dejar este para el último vale aquí sería lo suyo que me saliera propet me va a salir un carajo pero sería la polla vale primero ya me sale desde el día de san patricio ojo que las dejo abiertas eh es decir que no son que las he comprado ni nada sino que las dejo abiertas durante toda la season las dejo ahí pendiente para abrirla el último día para abrirla el último día con vosotros vale todo esto de san patricio está muy guapo pero aquí lo único que me interesaría sería propet además las anteriores estaban duplicadas creo ya veis aquí abajo convierte convierte un ítem duplicado en 10 hombre que 10 no me parece 10 eh por lo menos claro duty point no monedas normal eh 15 están duplicadas again no me va a salir a prope no nada no nos ha salido a prope tío vaya shit vale tenemos una probabilidad y no nos va a salir ni de coña la AK estaba claro estaba claro que no nos iba a salir la AK vale aquí tenemos armas estas armas no son relevantes porque son skins como si las hacen mi sobrina de 3 años las skins vale encima me salen duplicadas es decir me salen 2 granadas seguidas iguales ok call of duty thank you bro vamos a seguir vale tengo 2 ya este me da igual creo que este lo tengo creo que este lo tengo pero si me saliese la franco sería la leche again vale absolutamente nada y ahora bueno ahora si ya venimos ahora si venimos ya con las 21 cajas que son de la temporada temporada vale vamos a mira esto tío me saliera esta tío venga vamos a abrirla vale no la tengo eh no la tengo porque además ya os digo de esta no abierta ni una caja venga let's go uff miro antes el nombre que sale antes el nombre fijaros que sale antes el nombre que el icono que lo que es el propio arma y miro siempre el nombre aquí arriba a ver si me sale o no me sale vale crédito nada granada granada nada tío no quiero la puta granada loco necesito esta es repetida tío pero porque se me duplica tío vaya mierda loco se me duplica la misma otra vez tres veces duplicada ya vale una granada que no la quiero para nada no se cuantas me quedan pero por favor dame la puta esquina legendaria tío dame la fucking esquina legendaria no va a salir tío otra vez duplicada por cuarta vez 80 otra vez duplicada duplicada otra vez no tío la tabis 25 la de deep char esta guapa tío pero no es realmente lo que queremos aquí la única que merece la pena es la viking duplicada de nuevo duplicada de nuevo más duplicada no ya no nos va a salir ya no nos va a salir son probabilidades son probabilidades que al final tienes que comprar más cajas o abrir muchas más cajas de la cuenta vale pues nada no nos ha salido un hermoso nácaro no nos ha salido absolutamente nada así que bueno estas son las aperturas esto que es lo que pasa aquí ah que he estado 12 minutos 12 minutos operativo ok si claro he estado grabando bro así que nada gente esta ha sido la apertura de cajas de la temporada anterior vale es decir en esta season voy a hacer lo mismo no voy a abrir nada hasta que no termine la season cuando termine la season voy a abrir absolutamente todas las cajas que haya conseguido durante esta temporada y nada espero que os haya gustado este tipo de vídeos si os gusta que dejéis un pedazo de like si no estáis suscritos que os suscribáis y que compartáis para que mi contenido pueda llegar a más personas y seguir creciendo un poquitito más nos vemos gracias a todos de verdad adiós chau